¿Qué tal mis amigos? Pues aquí nos encontramos nuevamente en Jaracuaro, Michoacán. El día de hoy vamos a grabar aquí unos cumpleaños aquí en Jaracuaro del niño Gael García y pues vamos a darles un recorrido mis amigos el día de hoy que se va a vivir estos cumpleaños aquí en Jaracuaro, Michoacán. ¡Salud mis amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 link, 있는 contributed to你的 100 overtot en mi camisa de ti. Gracias. 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 Esquisitas, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos. Esquisitas, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos. Esquisitas, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos. Esquisitas, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos. Esquisitas, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos. Esquisitas, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos. Para venirte a saludar con la música del cielo. ¡Canta en la mañana! ¡Canta en la mañana! ¡Canta en la mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Canta en la mañana! ¡Canta en la mañana! ¡Canta en la mañana! ¡ gaan! ¡Ale, con fuerzas! ¡Sopla luego! ¡Ya! ¡Ya se ve! ¡Está cayendo el pastel! ¡Está cayendo el pastel! ¡No! ¡No, quiero las tucas! ¡Aww! ¡Fornoso! ¡Bravole! ¡Papá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y es muerto! ¡Está bien duro para acá! ¡Tía, tía, patrón! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Y a mí no! ¡No me vas a dar! ¡No me vas a dar! ¡Papá! ¡Escolta con la hand! ¡Vamos a la cabezas! ¡Vamos a la cabezas! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a la cabezas! ¡En busca de la chino! ¡La chino se perdió! ¡Vamos a la cabezas! ¡Vamos a encontrar! ¡Que sencillo! ¡Que me pared a las fiestas! los regalos y los que siguen baila asi que acabo este es ya un hijo antinico, minico... minito no que le comen blusa yo solo que le comen a los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahorita no la responde el gorgo desde su maizal hagas la boda y yo daré el pan tiro lo tiro tiro liro liro tiro ¡Suscríbete! 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 ¡Salud, salud a la cámara! ¡Salude! ¡Bailando, bailando! ¡ Timoteos! ¡Bailando, bailando, bailando! Yo se las voy a ganar Báilenle, báilenle porque no se miren bailando Este es un zapateado ahí Así como ustedes saben, guapanguear ¿Me ven por ahí? ¿Se pueden ayudar a ver un tal el casero? ¿Por qué se iba a la primera perdedora? ¿Quién te hacía ya para qué? Ahora sí, a ver ahí, ¿quién te hacía? La niña y para afuera de la silla Una silla menos, una silla menos Una menos Más rápido, más rápido Para afuera de la silla, no me quedan dos ¿Por qué se repita? Para que se repita de nuevo Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido Pero no agarren la silla, no la agarren porque la van a jalar Sin tocar la silla Más rápido, más rápido Más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Y aquí va a salir una ganadora Claro que sí, pues ya miramos ahí la ganadora Por aquí le van a dar el regalo, el premio que acaba de ganar la muchachita Que se lo mira o así Que se lo mira, que se lo mira A ver Más cojero Claro que sí, pues ahí está el premio Fuerte el aplauso, venga fuerte el aplauso Están bailando, bailando, bailando Bárenle, párenle A ver si nos ayudan ahí para quitar una silla Bailando, bailando, bailando Por ahí perdieron del negro Con el negrito Acabas de pasar a tu lugar Bailando, bailando, bailando Dale bailando, bailando Ni modo, tateo No te cuentes, vengo acá Dale bailando, bailando, bailando Pero no agarren la silla porque luego la jalan Ya perdieron el green Bailando, 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 bailando Sí, ya perdí la otra Sí, perdí la gorra Dale, dale, dale Bailando, bailando Se está pediendo interesante Bailando, bailando Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Eso, eso, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Ahora sí queda nomás Queda nomás Queda nomás Tres Vale, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Estamos bailando, bailando, bailando suerte para la próxima lo bueno es que quedaste en el segundo lugar fuerte el aplauso para el siguiente ganador vuelta 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 bailando, bailando, bailando por corte se va a votación bailando, bailando, bailando este es el zapateado encabronado vamos al centro Tadeo vamos al centro para que te vean bailar acá el público porque se va a votación esto esto bailando, bailando, bailando eso es un zapateado ahora, 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 ahora eso, eso, vuelta, vuelta, vuelta vamos al centro Tadeo vamos al centro Tadeo vamos al centro Tadeo vuelta, 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 vuelta que es el zapateado sale Tadeo, saca los prohibidos ahí, el zapateado eso, eso, eso ráscale, ráscale la bota la vuelta, la vuelta ya se dio otra bailarina por ahí ahora sí, ahora sí eso, baila, baila a ver, a ver, a ver tres valientes con una mujer pero vamos a dar la votación a ver, párase de aquí los tres de enfrente mi portadeo a ver, sin gritos va de nuevo por el niño va por la niña mi portadeo creo que ahí están parejos ¿no? la niña y Tadeo una vez más la niña bravo, bravo el Tadeo claro que sí, por ahí creo que el Tadeo ganó quieren están dando los premios ahí a los ganadores a los tres pequeñitos que se llevaron a este zapateado a este baile nuevamente vamos a dar un fuerte aplauso a los tres participantes fuerte el aplauso porque aquí estamos transmitiendo en vivo nos están mirando desde Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!